Hola que pasa gente, estamos aquí en un nuevo video para decir que este juego no ha sido actualizado desde que lo sacaron Aquí tenemos armas, skins, cosas que todavía no han metido También debo de decir que TikTok no te deja utilizar canciones Algo que en YouTube si se puede en los shorts Y más si los editas tú mismo antes de editarlos con el editor de YouTube Algo también curioso es que YouTube te dice que no puedes Ah no, que todos los shorts que uses Si pones edición Nada más con que pongas uno Ya no puedes monetizar nada Todos los ingresos que consigas Se van a ir a la productora De la canción que pusiste Y en TikTok Aunque YouTube sea así No te quita la música que pones En TikTok sí El copyright te la detecta Y debes de cambiar la canción Por una canción que Que no sea la que tiene el video Al menos eso me pasó A mi cuando intenté subir el mismo video Que subí a YouTube de la lagartija bailando Lo intenté subir a TikTok No me dejó Me obligó, me silenció la canción Y me obligó a ponerle una canción diferente Un remix por decirlo de alguna manera Y ya eso era todo Aquí llegamos al nivel 25 Ya no puedo avanzar más niveles Ya conseguí todo lo que podía conseguir en este juego Quién sabe cuánto tarden en actualizarlo Y ya eso era todo Gente, quién sabe Si encuentra algún juego Algún juego nuevo para jugar y subir Pero, pero, tacanijo Creo que Ya han dejado de subir tantos juegos a celulares Y eso sería todo Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Gracias!